Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos Usitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en mis brazos Usitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme Que estrelle mi retrato con frenecí Hasta tu oído llena La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en mis brazos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme Y estrelle mi retrato con frenecí Hasta tu oído llena La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti La melodía salvaje ¡Suscríbete al canal! Gracias.